Wanda no le gusta hablar mucho, pero en sus redes sociales da señales, muchas veces directas, otras indirectas. Hace unos meses atrás, vimos a Elegante con una campera del Inter de Porto Alegre, que hoy, hace poquito, subió Wanda a la misma campera. O sea que, es muy probable que Elegante se la haya regalado a ella. También, él subió una foto con su hija, donde ella le comenta qué ternura, y le saltó lo yugular Tamara Valle diciendo, siempre queriendo estar en todas. Ahí lo tenemos. Y ayer, también, Wanda Nara hizo el famoso Preguntas y Respuestas, ¿se acuerdan en Instagram? Bueno, donde le preguntan por su situación sentimental, y ella pone, lo intenté. Sí. ¿Después de eso? ¿Y lo que intentó? Como que lo intentó con Icardi. Lo intentó con Icardi, no es que lo intentó. Se puso la campera de Elegante. Está otra vez preparada. Se puso la campera de Elegante, dijo, lo intenté, y le preguntaron también por Elegante, y ella le pone, para siempre y el infinito. Parece que volvimos seis meses atrás, ¿eh? Y ayer posteó, ayer posteó también en su cuenta, tomó una frase, no sé dónde la sacó, y puso un corazón roto dando a entender que nuevamente está en crisis con Icardi. ¿Cómo interpretan? ¿Cuánta cosa? Qué bueno. No, bueno, pero para. Dios mío. Igual, yo te pido que volvamos a verificar esta información que trae Nathie. La misma campera. La misma, es del Inter de Porto Alegre. Son señales, son nuevos. Y para mí son indirectas, ¿viste? O sea, él la usó, igual las fotos que tiene él. Lo que es claro es que él escribe, al posteo de él le dice qué ternura, qué ternurita. Pero hay que seguir con detalles, ¿no? Que se puso la misma camisa que la... Ustedes porque son muy lúcidos, pero no todo está para eso. Pero al revés, si lo subís es para algo. Para eso se lo explicamos nosotros. También, acordémonos que ayer Locho dijo, sí, sí, yo vi esa relación. La mamá de Elegante ayer estuvo callada, no la desmintió. O sea, que algo ahí para mí tiene que ver. Locho dijo, no me gusta hablar del tema, pero yo cuando estaba aquí, cuando Locho era jurado... Hacelo hablar. Porque Locho, después de ser Pamelo, fue un crecimiento muy grande. Este sabe todo, me gusta ser el Pamelo a mí. Locho, escuchame una cosa, blanqueá. No, pero a mí me... Eran pareja. Conta. Cuando estabas en... No, ¿sabes qué hacía Marroclado? La mamá de Marcelo, ¿qué hacía Marroclado? Mientras estábamos bailando, Marroclado me dijo, Elían te va a matar, me dijo en el oído. No, ¿por qué te va a matar? No, bueno, porque son temas de... Pero sí, estaban en pareja. Bueno, por eso, estaban en pareja, chupón de por medio, novio. Claro, ellos tenían... No eras el único que estaba en Locho, no eran ellos dos y vos. Pero no en el catacombo, porque tenían los shows en Pinar de Roche, en diferentes lugares, iban juntos y se besaban. También en un momento... Están en cámara. Pero cambió de vinculio. Hoy no es pareja, todo tan formal. Estaban en una. Estaban en un tipo de vínculo. Estaban chongueando. Estaban chongueando. Ahí está. También en un momento se dijo como que ellos querían dar a entender que estaban juntos por el videoclip que hicieron. Sí, como promoción. Promoción. Claro. Por eso mi pregunta es, ¿alguna vez los viste? No sé, un beso. Da igual. Hay fotos. Yo tengo amigas que fueron a... ¡Háblalo! 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 ¿Dónde dijo? ¿Qué dijo? ¿No hay fotos en Pinar que chapando ellos? Sí, claro. No, a mí eso no. Yo quiero un testimonio de alguien. Por lo viste. Por lo viste. ¿Los viste? ¿Los viste? Sí. Ay, Cardi. Pero perdón, la señora dice que era un tema artístico para una campaña. No. Una cosa no. Una cosa es el videoclip y otra cosa en los lugares donde no hay prensa. Tequila, costanera. Sí. No hay prensa. No. Pasan, suceden cosas y nunca sale la imagen a la luz. ¿Has pasado cosas, Luisita, en tequila? ¿Vos también fuiste ahí? ¿Vos íbamos a tequila? ¿Vos íbamos a tequila? ¿Vos íbamos a tequila, Luisa? Sí, chica. Y ya son 71 años. He caminado mucho. Cuántos recuerdos. Bueno, en este lugar, gente que fue, me contó que sí, que eran una pareja al chape. ¿Pareja a pareja? Pareja a pareja, chape limpio. Pero eso no es para la prensa, porque prensa no hay. ¿Qué sacaste ahí, Charlie? A ver. Lo que ella tiene es su historia. Lo de Wanda tiene es su historia. Vos sabrís la historia y lo primero que te aparece es esto. La vida te va a recompensar por todas las noches que te dormiste llorando. Por todas las veces que te hicieron daño y aún así seguiste confiando. Por todas las veces que te desilusionaron y seguiste soñando. Un día nos irá tan bien que hasta lo que hoy nos falta nos va a sobrar y pone un corazón roto. ¿Pero quién escribió esto? He rebuscado todo. Porque te veo emocionado con esto. ¿Quién escribió esto? Ella. Ella, claro. Wanda es la mejor prensa, me parece, del universo. Me parece que es genial para hacer como campañas de marketing, porque es una cosa que ahí termina hablando ella. Yo no creo que de parte de Liana haya sido mentida esta relación y hasta creo que no, no de parte de ella tampoco. Pero sí creo que sumado al amor, al cariño y a la compañía, hay una campaña de prensa de ella en todo lo que hace. Desde el supermercado hasta tener novio. ¿Y vos decís que la ex Tamara Báez se suma a eso porque también le conviene? La odia. Tamara la odia. Claro. La odia. La gran pregunta, la gran consulta que ustedes saben más que yo, ¿verdad? Respecto a, obviamente que ella quiere que se enteren. O sea, quiere que hablemos de esto. Ahora, ¿lo hace por prensa o lo hace para castigar a Mauro? ¿Por qué? Por todo. Hubo un antes y un después en la actitud de Wanda con Mauro después de Lola China. Entonces, a partir de allí, ¿sabés qué? Vos te vas de joda, yo también me voy de joda. Solamente que aquí se van a enterar todos. Señora, está uno a uno el partido entonces. Ya está empatado, ¿no? Igual. No, porque él sigue haciendo. Se pelea con Moria. Ella toma partidos. Sí, yo creo que... Pero una cosa es una infidelidad. Cuando el señor Mauro vino a Buenos Aires y se tuvo una conducta impecable. Yo creo que ella se quiere... Me voy a olvidar de esas peleas mediáticas que está teniendo Icardi. Porque la verdad es que no creo que Wanda pueda llegar a hacer algo por prensa. Hoy por hoy se vende sola. Es como la mujer más famosa del país. Es difícil que esté haciendo algo por prensa. En el evento el domingo, Wanda Nara era una cosa increíble. Es una celebridad. Es una celebridad. Por supuesto que sí. Y es por ella misma. Es por ella.